Amigos, ¿cómo están? Excelente noche para todos ustedes. Estamos en 24 de enero. El tiempo va pero volando, en realidad. Pues bendito sea Dios, estamos bien de salud y seguimos informando todo lo que está pasando en el balompié guatemalteco. ¿Qué se viene para la selección sub-20? La mundialista estará en su segunda cita de Copa del Mundo. El combinado guatemalteco conocerá a sus rivales. ¿Cuándo? Atención y enmárquelo, por favor, para que estén ustedes bien informados. El próximo 31 de marzo, 31 de marzo, es el sorteo para conocer a los rivales de la selección sub-20 que dirige Rafael Lóredo. Ya ven ustedes en pantalla a Jorge Moreno, el guardameta histórico de esta selección, porque es gracias a él de haber logrado la clasificación a la cita mundialista. Por supuesto que es el hombre más importante, pero también todos los jugadores han sido vitales para obtener esta clasificación. Vamos a estar muy pendientes porque el combinado guatemalteco que dirige Rafael Lóredo, se sigue preparando en el CAR. En la zona 15 de la ciudad de Guatemala ha existido un microciclo y seguramente esta semana van a seguir trabajando. Conoceremos también más pormenores de lo que realizan los seleccionados que han estado en este microciclo. Varios jugadores que, por ejemplo, el que vemos en pantalla, a uno de los jugadores de Misco, también Franco, que ha sido el capitán de los rojos, me alegra mucho porque siempre hay que apoyar al guatemalteco y si se lo ha ganado de esa manera, pues bien. De esa manera hay que felicitar a lo que ha hecho Saturnino Cardoso también poniendo a capitán a Franco. Más adelante también escucharemos la entrevista con Anderson Villagrán, que espera estar en la cita mundialista, estar en la lista final que estará en la Copa del Mundo de Indonesia 2023. Así que estaremos muy atentos también a lo que realiza la selección nacional de nuestro país. Toda la información, recuerden, pueden tenerlo acá en Easy Deportes. Dejen su like, compartan y sobre todo se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Les dejamos la entrevista. Primero que nada, gracias a Dios por el regreso a selección y pues ya venimos, dijo el profe Lorego, ya estamos aquí felices de estar. Sí, la competencia va a estar reñida, pero primero Dios estaremos en esos 21 convocados. Pues ahora nuestro objetivo es ser campeones del mundo, no solo ir a competir, sino tenemos que ser campeones del mundo, que es nuestro nuevo objetivo que dice el profe Lorego. La exigencia está fuerte, pero en el nombre de Dios, como lo vuelvo a repetir, estaremos desconvocados en esos 21 jugadores que van a ir al mundial. Sí, gracias a Dios todo me salió de la mejor manera y pues fue un buen año. Es una oportunidad para demostrarle a Guatemala que sí podemos hacer cosas grandes y podemos salir a jugar al extranjero, que ese es otro sueño más grande para nosotros como jugadores, salir a jugar al extranjero y demostrarle a las nuevas generaciones que vienen que sí se puede lograr los objetivos. Sí, pues trabajar fuerte y trabajar el doble de los que vienen y para que armen los 21 convocados. Gracias.